Ahí va. Ahí estamos. ¿Qué haces, papá? Todo tranqui. Estuvimos con problemas técnicos ahí antes de entrar. Sí, sí, sí. Pero acá estamos. Vos acabo de descubrir, no sé si lo habías visto, la función de, en los vivos, poder compartir una imagen o un video. Sí, pero creo que solo está para dispositivos Apple, por ahora. Ah, ¿sí? No la había visto. La acabo de probar, le puse el video de Chini, el que mando en el grupo. Está buenísimo, está buenísimo. O sea, podés hacer un webinar en un Instagram Live, es una locura. Claro, sí. Y sabés que está bueno para hacer reacciones. Pienso que para los que hacen muchas reacciones de temas, haces un video, cargas un video, reaccionás. Muy copado, muy interesante. Pero ahora se ve que cuando estás solo, porque ahora me desactivo esa función. Instagram todos los días nos vuelve locos. Estamos en el marketing todos los días con cosas nuevas. Pero también es sumamente divertido, ¿no? Porque como que todos los días con algo nuevo. Todos los días es una sorpresa. Acá veo unos mensajes. Justo estaba viendo el video tuyo de la estación 4 de Codidem, que grande. Rena, ¿cómo estás? Emili, Emiliano. Emi, ahí va. ¿Cómo estás? Rodri, soy Pablo de Ornatrix Modas. Muchas gracias por tanta info. Me están revolucionando en la cabeza. Qué lindo leer esos mensajes. Bueno, gracias ahí por los saludos, por los mensajitos. Hay como 30 personas en ese video ya, tremendo. A mí me marcás 61 personas en vivo. 62. Para este horario, esos picos de rating, ¿será limitado? ¿Serás vos? No sé, capaz que le gusta mi cara, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a hacer una intro de este vivo para las personas que se van conectando, para ponernos un poco en contexto. La semana que viene, el miércoles, ¿verdad? El miércoles. 2 de junio comienza durante los miércoles, 4 miércoles consecutivos de junio, vamos a tener un ciclo de entrenamiento dentro de Ecodiem, un ciclo de entrenamiento enfocado en Instagram Ads. Los ciclos de entrenamiento son cursadas en vivo, ¿sí? Para los que siguen Ecodiem, que saben que tenemos muchos cursos dentro de la plataforma, bueno, los ciclos son cursos, cursadas en vivo, como una que arranca y termina. Después, obviamente, las clases, los alumnos las pueden ver grabadas, etcétera, pero los ciclos tienen la intención de enfocarse mucho en lo que es la parte práctica, ¿está? Aprovechando la dinámica del vivo, poder hacer consultas con el instructor, etcétera. Y la semana que viene, quien nos va a estar acompañando durante ese ciclo y quien va a estar siendo el instructor es, quien me acompaña hoy, Nachito Fernández, que es alumno de Ecodiem, comenzó sus caminos como alumno de Ecodiem y poco a poco, hemos, y en lo personal fui viendo el potencial de Nacho, no solamente en términos de conocimiento, sino también las ganas y el entusiasmo de enseñar, que algunas personas saben mucho, pero no necesariamente disfrutan enseñar o no son buenas enseñando. Y a principios de este año Nachito hizo su primer curso de Instagram para negocios, de Armos, dictó su primer curso para los alumnos de Ecodiem, un curso que es de los más vistos y que la gente le encanta. Y así que, bueno, ahora en esta nueva etapa, ahora ya con un ciclo, Nachito. Así que es un paso importante, sé que para vos también lo vivís así y confío plenamente en que la vas a romper. Y bueno, este vivo un poco es para generar expectativas también sobre eso, hablar un poco de qué se va a tratar el ciclo, contar también sobre vos, que la audiencia de Ecodiem te vaya conociendo para quienes aún no te conocen. Así que bueno, acá estamos. ¿Vos todo bien? No, todo bien, todo bien. Re contento. Justo estos días le estuve metiendo mucho al ciclo y ya que se va sintiendo como que toda esa energía, porque va a estar muy enfocado en la práctica. Bueno, primero agradecerte a vos nuevamente por todas las oportunidades que me diste de poder seguir cumpliendo este propósito que es ayudar a los emprendedores a vivir de su pasión y construir negocios que estén alineados con el estilo de vida que quieren tener. Y bueno, saludo a toda la gente ahí que se va sumando al live y que van saludando. Muy, muy linda la energía siempre de los alumnos de Ecodiem y de toda la comunidad. Eso me pone muy contento ser parte. Además es una locura porque yo si bien ahora ya me incorporaste al equipo... ...con el circulito. Ahí, ahí, ahí creo que volviste. Ayer yo vi al workshop y veo todos los cursos, porque yo además de instructor, o sea, fui y sigo siendo alumno de Ecodiem. Y yo lo veo todo con pila de admiración. Para mí siguen siendo todos unos cracks. Entonces para mí es una locura estar ahí como parte del equipo. Me explota la cabeza. Y bueno, ya el curso de Instagram para negocios considero que fue algo que está sumamente actualizado y que lo quise enfocar a la práctica. Pero no deja de ser como un curso teórico. No te dejo ahí como que toda la información. Ahora ya como que vamos a dar un siguiente paso para todas aquellas personas que ya estén pasando a la acción y quieran empezar a perfeccionar de a poquito, comenzar a tener mejores resultados, empezar a leer las métricas y a tomar decisiones. Y después con pequeñas cositas y hacks, yo qué sé, Instagram Shopping, ¿no? Que es toda una locura la configuración y en el curso se explicó. Ahora vamos a entrar al Commerce Manager y vamos a ver bien cómo se configura, que incluso ya está en el curso de Facebook Ads, pero esta vez lo vamos a enfocar 100% a Instagram, ¿no? Cómo vincularlo con Instagram. Y un montón de cosas. La verdad que va a ser una locura. Ya lo empecé a armar hace unos cuantos días y me explota la cabeza. Sí, sí. Es que está bueno, y yo creo que eso es lo que también noto en vos, ese entusiasmo, ese entusiasmo por enseñar y por compartir, que a veces cuando estás armando un contenido, primero el proceso de armar un contenido para enseñar ya es un proceso de aprendizaje en sí mismo. O sea, hay una frase que me encanta que es cuando uno enseña aprenden dos, que es el que escucha y el que está enseñando. Porque en el proceso de vos, vos tenés que decodificar algo que tal vez sabés que lo haces, pero bajarlo a un concepto que se pueda transmitir de forma clara, práctica, y que la mayoría de la audiencia o quien va a recibir ese mensaje lo puedan incorporar y aplicar, y sumarle motivación, o sea, motivar a la persona que preste atención, que lo haga, es un gran desafío. Y el proceso de armar eso ya es muy desafiante y satisfactorio al mismo tiempo, porque es como que vas viendo cómo queda, es como ordenar las ideas, ¿no? Entonces, me imagino todo ese entusiasmo que debes tener y que es como que se va acumulando energía y cuando arranca el curso es como, pa, listo, estamos acá a compartir. Además, en estos últimos seis meses han pasado muchas cosas en Instagram, muchas cosas. Entonces yo es como que las tenía ahí en la cabeza y como que las fui implementando conmigo mismo, con algún cliente. He sabido leer muchísimas cositas que fueron pasando y cómo implementarlas de manera estratégica a cada uno de los negocios, y ahora poderlo volcar todo en un ciclo de entrenamientos es una locura realmente, y además va a estar 100% enfocado a la práctica. Vamos a presentar casos de estudio, incluso que son alumnos de Codiem, van a aparecer muchos de los alumnos de Codiem, de Reels, de publicaciones, carruseles, Instagram TV, historias, y de ahí sacar aprendizajes, ¿no? Así que nada, muy contento, muy contento de poder enseñar todo eso realmente. Qué bueno, qué bueno. Vamos a, aprovechemos este espacio para indagar un poco, me gustaría como contarle a la gente, o que le cuentes, mejor dicho, cómo van, o sea, los temas que vamos a abordar durante esas cuatro semanas, cómo pensaste esa estructura del curso, y también abrir el juego a que dejen preguntas, ¿no? Porque hay un montón de gente conectada, y aprovechemos que estamos acá, o sea, dejen preguntas sobre Instagram, y dediquémosle tipo media horita después a responder y a hacer un poquito de vuelta con la audiencia. Obvio, obvio, obvio. En principio, la primera clase, que va a ser el 2 de junio, tengo todo acá, el 2 de junio va a estar muy enfocado a lo que es una introducción, tipos de contenido, Instagram hoy en día, que hay de nuevo Instagram, me puse a esa diapositiva, ¿no? ¿Cuáles fueron las últimas actualizaciones de la plataforma? ¿Qué pasó con los Reels? Porque los Reels han cambiado mucho desde que se crearon dentro de Instagram hasta hoy en día. Después, cositas, por ejemplo, las letras dinámicas, todo este tipo de cositas, que está bueno estar al tanto, porque por ahí uno está en el día a día, subiendo contenido con otras cosas del emprendimiento, y no se da cuenta que hay funciones nuevas, porque pasa. Incluso esto que te pasó hoy, ¿viste? Cuando levantaste el live, que te dejó compartir un contenido, ¿viste? Vos agarrás, prendés el live y te pones a hablar. Muchas veces como que no te pones a ver esas cositas. Entonces, eso en principio, como darles un contexto de Instagram, hoy en día. Después, vamos a hablar también mucho sobre plan y calendario, ¿tá? Planificación y calendarización de contenidos. Y hablar un poquito sobre el sistema de creación de contenido. ¿Cómo funciona un sistema de creación de contenido por dentro, tá? Vamos a ver si Rodri me deja compartir el asana de Codiem, de qué pasa adentro y cómo es ese proceso. Vos estamos ahí censurando algunas cositas, ¿viste? Como para no adelantar nada, pero sí, está bueno, muy interesante. Sí, sí. Sobre todo para los que ya estén generando bastante contenido y quieran empezar a eso, sistematizarlo un poquito. No quiero limitar a nadie con un sistema o con una estructura. Ya la filosofía de Codiem va mucho desde el fluir y compartir y sacar contenido más que sea perfecto eso. Pero es importante, sí, para cumplir con esa recurrencia de contenido, tener un sistema de trabajo. Y eso es algo que vamos a enfocar un poquito. Y que sé que hay muchos que se vuelven locos. Ay, ¿cuánto subí el contenido? ¿Qué formato de contenido priorizo? Todas esas cosas, vamos a enfocarla. Y después, algo que va a estar en todas las clases, va a ser un desafío. Al final vamos a plantear un desafío, que los que lo cumplan ese desafío y lo lleven a la acción, que va a tener que ver con lo que se va a dar en esa clase, en la próxima clase los que lo cumplan y lo presenten van a poder sumarse al live y yo analizar eso que hizo y qué resultados tuvo con eso. Y en base a eso tomar decisiones. Bueno, estuvo bien, probá esto, probá aquello, y bueno, ir por ahí. Después, en el 9 de junio, va a estar más enfocado a formatos de contenidos y análisis de casos. Todo lo que son los reels, los nuggets, los videitos cortos con la barra de reproducción, cómo se deberían hacer y demás. Vamos a repasar un poco, que eso está en el curso. Los lives, las publicaciones en general, los carruseles, Instagram, TV, todos los formatos que hay. Vamos a hablar un poquito también de algunas herramientas complementarias para diseñarlos y que nos pueden servir. Y esto siempre enfocado a cuentas que lo vienen haciendo y que vienen teniendo resultados. Vamos a enfocarlo siempre con casos de éxito, por decirlo de alguna manera. Y después, bueno, vamos a pasar a preguntas y respuestas, que eso también va a estar en todas. En todas las clases siempre va a haber, al inicio, menos en la primera, que no hay ningún desafío, entonces no hay nadie que pueda pasar, pero en las siguientes tres, siempre vamos a arrancar con las personas que hayan cumplido ese desafío, vamos a analizarlo y ver qué aprendizaje podemos sacar, y al final preguntas y respuestas. En el medio, todo da como que los temas de esa clase. Excelente. Después, el miércoles 16, va a estar muy enfocado a pasar a la acción, vamos a, ese fue el título que puse, pasando a la acción, va a estar muy enfocado a las historias, qué historias subir, cómo programar contenido, tanto publicaciones como historias, que ahora también se pueden programar historias, una función nueva que salió desde el Big Business Suite. Instagram Shopping, vamos a entrar al Commerce Manager y les voy a enseñar cómo tener su catálogo de productos que tengan tanto en su página web, también en su tienda de Instagram, o por otro lado, el catálogo que queda manualmente dentro de Facebook, cómo ese catálogo puede aparecer dentro de Instagram. Vamos a, también, algunas cositas que a mí me divierten mucho, que son el tema de los filtros, cómo, un patallazo general del tema de los filtros, cómo crear sus filtros, cuál es la herramienta para crear los filtros y subirlos a Instagram, para que cada marca pueda tener su filtro. El tema de los GIF, que tu propio GIF aparezca en el buscador de GIF, hay todo un proceso para eso y es medio complejo y los emprendedores se suelen confundir mucho y, bueno, también voy a aportar, no voy a enseñarles a hacer un GIF, pero sí una vez que lo tengan a cómo subirlo al buscador. Y después a herramientas para análisis de competencia, además vamos a estar hablando de los hashtags, muy enfocada a pequeños hacks y cositas para accionar, va a ser esa clase. Perfecto. Y por último, la del miércoles 23, 100% dedicada a revisión y escalar. O sea, revisión, tomar decisiones y buscar escalar con esas decisiones. Es decir, ya estamos haciendo reels, bueno, ¿qué aprendizaje podemos sacar para que esos reels tengan más visualizaciones? Ya estamos haciendo promociones, bueno, ¿cuáles son esas publicaciones que funcionan mejor y cómo escalar? ¿Cómo tomar decisiones? Y en base a eso ser promocionar los contenidos que sabemos que van a tener por ahí más interacciones o más reproducciones de video. Va a estar muy enfocado a eso y, bueno, en todas va a estar siempre el desafío. Vamos a hacer mucho, voy a compartir la pantalla del celular, mucho, voy a compartir la pantalla de la compu, también. Va a estar muy poca diapositiva, voy a intentar. Excelente, excelente. Buenísimo, buenísimo. Me dan ganas de hacerlo a mí, ¿eh? Porque a mí me pasa que, o sea, para los que me siguen, o sea, yo al manejar y estar en una parte bastante macro de mis negocios y mis empresas, a veces me sucede esto, que no estoy tan enfocado capaz en la actualización de Instagram y tipo dentro digo, ¡puta madre! Esto no lo había visto, ¿entendés? Y me digo, Rodri, tenés que, como mi gran desafío es tipo mantenerme macro, entender de todo y a su vez estar tipo en el último detalle de cada cosa. Lo logro bastante bien, pero en la profundidad, obviamente el foco da mayor profundidad y me pasa siempre cuando hacemos estos cursos donde otros instructores, que saben mucho más que yo sobre temas específicos, a veces los escucho y digo, ¡puta madre! ¿Por qué no me dijiste que eso funcionaba? Y luego ya lo hubiese aplicado, ¿entendés? Entonces empiezan a ocurrir cosas. Así que está buenísimo. Me encanta, Nacho. Me encanta. Creo que va a ser una bomba. Responde a algunas preguntas que había, que decían, ponele, Agustina dice, ¿cómo nos inscribimos al curso? Primero, este curso, este ciclo de entrenamiento, este curso va a estar exclusivo para alumnos, miembros activos de la academia. Si no sos miembro de Codien, tenemos una promo hasta el 30 de mayo, si no me equivoco, hasta este domingo, que está la membresía anual para Argentina en 12 cuotas de 1.808 pesos y para otros países fuera de Argentina, Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, que tenemos un montón de alumnos, son tres pagos de 49 dólares. Esa promo termina el domingo, el precio aumenta, van a ver, o sea, les aviso, porque el lunes van a entrar y van a ver que el precio aumentó de todas las membresías. Así que, no se duerman, porque hasta fines de junio no va a haber ninguna otra promo ahí dando vueltas. Entonces, las personas que se suman aprovechan esa promo ahora y no solamente acceden al curso, a este ciclo específico con las clases en vivo, sino además acceden a los más de 100 cursos, workshop, tutoriales que hay en Codien. O sea, es una packing bomba. De hecho, siempre tenemos la misma conversación internamente. Ahora, Nachito también se sumó al equipo de contenidos de Codien y está un poco más metido en la cocina. No solamente como instructor, sino también como creador y craneando todo. Y el otro día siempre les pasa lo mismo de que hablamos de cómo hacemos que la gente entienda todo lo que hay dentro de Codien. Es muy difícil. La propuesta es muy amplia. O sea, yo sé que hay gente que está escuchando esto y dice, pero para, ¿la membresía me da acceso al curso? ¿A este curso? Perfecto. ¿Y qué más? ¿Y 100 cursos más? ¿Y cuándo los...? Bueno, es muy amplia, pero sí. O sea, aprovechenlo. Puedo estar que es como, te sumás a Codien y vas a recibir 100 veces más de lo que esperabas. Así que, bueno, eso para los que están ahí dudando y preguntando por este curso puntual. Para los alumnos que ya son miembros de Codien, van a recibir los avisos como cualquier workshop. Este ciclo puntual no tiene ningún examen correlativo. Algunos ciclos más avanzados sí suelen tener una correlatividad dentro de la plataforma. Entonces, para participar del ciclo tenés que haber aprobado un examen previo. En este caso puntual, como es un tema que es relevante para todos los alumnos y si bien vamos a ver cosas prácticas, pero no necesariamente son complejas o súper avanzadas, decidimos hacerlo abierto para que todos los alumnos puedan sacarle jugo a este ciclo. Preparate Nachito porque va a ser tipo, va a explotar. O sea, yo creo, ¿sabés cuál va a ser el mayor desafío? Que si la gente se copa a hacer los ejercicios, tipo, semana a semana vas a tener tipo una fila de alumnos diciendo corríjame. Yo tenía pensado una cosa, yo tenía pensado una cosa porque obviamente no va a dar para que todos se sumen a presentar el desafío, ¿no? El que cumplieron hicieron los deberes, ¿no? Porque cada uno va a llevar unos cuantos minutos. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a presentar algunos, pero me voy a comprometer a hacerle seguimiento al resto que me hable y poder hacerle seguimiento desde la comunidad para ver, bueno, esos resultados que tuvieron. Nadie va a quedar afuera de los deberes. Que eso está bueno porque para que sepan los alumnos, los que los alumnos de Codincha no saben, pero están las aulas de consulta y dentro del ciclo va a estar el grupo del aula de consulta donde van a poder mandar las consultas ahí directo. Así que acá hay algunos comentarios. Yo entre mes y mes me sorprendo para hiper bien. Yo estoy hace casi un año y todavía no pude aprovechar todo lo que tienen. Es que, me siento bien decía eso. No te va, no te va a dar, o sea, no entres a Codincha esperando hacer todos los cursos en seis meses porque no los vas a poder hacer. Porque aparte hay que darle, siempre, muchas veces me preguntan, ¿no? Y cuánto tiempo recomendadas, depende de la ejecución, ¿entendés? Vos podés entrar y sí, o sea, te podés ver cien cursos y fumar mil horas en un mes, pero de ahí a que algo te quede o poder implementarlo, no, no, es muy poco probable, ¿no? Entonces, la clave es saber identificar dónde, o sea, entender la metodología de fondo, el método Codin, ese curso es clave que lo hagan todos y a partir de ahí identificar cuáles son los canales donde consideras que tenés que darle más relevancia de acuerdo a la tarea y el método Codin y ahí vas haciendo los cursos, vas haciendo los ciclos y mismo cada curso porque vas haciendo un curso y tenés que salir a aplicarlo para entender el momento que lo haces es cuando finalmente el concepto te queda, ¿no? Por eso también este ciclo lo que buscamos acá es incentivar a los alumnos a que, porque a veces les pasa a las personas que les cuesta sentarse y ponerse a hacer un curso on demand. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Y el gran desafío que tenemos en el Codin y por la razón de ser de los ciclos es justamente eso y los workshops es además de que tengas el contenido disponible darte acciones y actividades en vivo que te motiven a, ok, me comprometo que los miércoles de junio va a estar tal curso y eso y que te motive a hacer los ejercicios, a aplicarlo, por eso va bien orientado a la práctica. Contesto dos preguntitas que hubieron ahí que me parecen importantes. Primero, esa última que pusieron que le cuesta generar contenido, ponerse a generar contenido. La primera clase va a estar muy enfocada a eso. O sea, les voy a tratar de dar herramientas prácticas para que se puedan encontrar esos huecos y generar lo que se llama macro contenidos y de ahí, o contenido pilar y de ahí sacar a micro contenidos. ¿Está? Eso, o sea, lo vamos a tratar de cubrir y apoyarlos en ese sentido. Porque sabemos que la organización dentro de la creación de contenido es fundamental. Y después preguntaban cuánto iban a durar las clases. La primera clase va a durar aproximadamente una hora y media probablemente y el resto van a llegar máximo dos horas porque vamos a tener al principio la presentación de las personas que hicieron los deberes y que va a durar más o menos media hora y después tenemos más o menos una hora y media más. También va a depender de ustedes de que tantas preguntas tengan porque al estar muy enfocado en la práctica si yo veo que hay muchas preguntas voy a estar ahí para responderlas. Claro. Sí, y que creo que algo que está bueno y es importante destacar para los alumnos es que no tiene sentido repetir conceptos que están en el curso que vayas y que esté ese espacio en vivo hay que aprovecharlo para esto para el análisis de casos para la práctica para las actualizaciones cosas que capaz no están en el curso porque salieron hace una semana pero aprovechar ese espacio y esto es como la gran invitación para los alumnos aprovechar ese espacio de ida y vuelta de compromiso de un horario esa es la esencia del ciclo y por eso a mí me encanta esto y sé que es parte dentro de lo que es la propuesta de Codiem es un mega extra y bueno espero que todo lo aprovechen más teniendo un instructor tan motivado como vos Nachito sé que estás súper contento de hacerlo y que la vas a romper así que yo también estoy ansioso de verdad quiero que además que no quede ninguna duda y poder enseñarles la aposta lo que yo en la experiencia he podido ver que funciona o que no y a veces me pasan que me preguntan che Nacho esto funciona y hay veces que no tenés la respuesta porque como es algo que cambia continuamente y que está en constante evolución tenés que salir a investigarlo entonces nada eso por ejemplo Instagram Shopping es una cosa que el otro día vi que en el curso dije pa creo que esto en el ciclo hay que darle un cierre en el ciclo a Instagram Shopping porque el que ve solo el curso tal vez como que no puede realmente completar todo ese proceso de la creación del catálogo hasta la publicación entonces va a estar súper enfocado a eso como darle un cierre a Instagram que después va a seguir evolucionando tanto el curso como futuros ciclos claro acá preguntaba van a explicar cómo hacer esta clase de vivos en pantalla compartida dentro del curso dentro del curso que ya está en la plataforma está explicado cómo hacemos los vivos con pantalla compartida con varios invitados cómo transmitir multiplataforma así que eso ya está y no sé Nachito si vas a dar algo más pero no sé si hay mucho más para dar porque ya está voy a volver lo que voy a repasar porque yo les enseñé les comenté a grandes rasgos que teniendo un link de YouTube pueden retransmitir con InstaFeedMe que es la plataforma que usa Ecodient para hacer esos live que tienen que dar vuelta al celular eso mismo como que lo voy a enseñar más desde el punto de vista práctico bueno con esta herramienta hacen el live entro a la herramienta pero van a hacer cosas que se pueden mostrar en 5 minutos porque es tipo bien un paso a paso eso va a estar en la clase número 3 que va a estar muy enfocado ahí vamos a estar palo y palo en esa clase perfecto perfecto y acá Nati pregunta si querés lee la voz a ver que no la encuentro acá Nati la última consulta para emprendedores que estamos arrancando ¿hay algo de curso que nos pueda sumar a armar la grilla? sí los primeros módulos del curso están 100% del curso de Instagram para negocios están 100% enfocados a todo lo que tiene que ver con creación de contenido incluso hablo un poco de todo el tema de cada cuánto subir contenido a qué contenido priorizar y demás pero acá lo vamos a estar viendo más con un calendario de contenidos dependiendo de cada caso dependiendo del tiempo que tengas más hablando de un tema de creación de contenido un día me siento a grabar otro día en el curso está cubierto y ahora en el ciclo le vamos a dar como un cierre a ese tema excelente excelente acá Kuldeco pregunta si se puede comprar este curso suelto o un mes sí a ver el curso suelto el ciclo suelto no se vende en Ecodiem no vendemos los cursos sueltos salvo raras ocasiones hace mucho que no sacamos ningún curso suelto a la venta este ciclo puntual mucho menos lo que sí podés hacer es sumarte por un mes hacer el ciclo aprovecharlo o sea en Ecodiem no tenés como un mínimo de permanencia obligatorio podés sacar la suscripción mensual hacer el curso el ciclo hacer los cursos que quieras durante ese periodo de tiempo y si al mes sentís que Ecodiem ya no tiene nada más para darte te desbajas sin ningún problema no es lo más recomendable en general o sea honestamente no creo que sea el mejor proceso de aprendizaje pero también es verdad que hay gente que ya hay un montón de cosas que las sabe que las entiende que no necesita o que siente que capaz no necesita la academia para más y podés sumarte a hacer un curso de un mes y chao algo que me parece interesante importante aprovecho para recalcar que Ecodiem y la academia no es solamente el contenido sino también el acceso a la comunidad el acceso a la gente poder hacer consulta poder estar en un entorno que se está actualizando todo el tiempo algo que veo mucho en muchos casos que se suman para hacer un curso suelto y se pierden justamente capaz se pierden en esta visión de esto cambia todo el tiempo entonces este curso suelto hoy te sirve hoy pero probablemente tengas que estar para la actualización dentro de dos meses o para el workshop dentro de dos meses con la cosa nueva y estar o sea entrar y salir constantemente a una academia a una plataforma como ir a un club viste anotarte en la clase de tenis y no sé ir un mes darte baja tres meses ir darte alta tres meses dos meses darte baja cuando perdés continuidad también perdés la posibilidad de conocer a la gente perdés la posibilidad de entender el hilo conductor entre todas las cosas entonces desde mi experiencia desde como fundador de Codemy viendo la evolución de todos los alumnos en el tiempo los que mejor resultados tienen a lo largo del tiempo son los que siempre están atentos o sea siempre se mantienen conectados con la academia se mantienen en el aprendizaje constante los veo siempre en los workshops en los vivos a veces más a veces menos pero que se mantienen ahí esos son los que mejor resultados tienen a lo largo del tiempo porque están siempre con contenido información fresca que la van aplicando a su negocio vienen con dudas las resuelven aplican vienen con dudas las resuelven aplican y esos son los que despegan a lo largo del tiempo entonces esa es mi respuesta a esa pregunta sobre todo los que están arrancando la comunidad es clave yo por ejemplo construí hasta negocios con miembros de la comunidad construí proyectos que no son negocios como por ejemplo en lives como hago con Jero todas las semanas a Jero lo conocí por Ecodiem incluso tengo trabajo con un chico que está ahora comenzando a dedicarse a marketing digital que es parte del equipo y le dije comprate la membresía de Ecodiem y hace los cursos porque es el marketing que nosotros hacemos así que compró la membresía hasta ahí o sea incluso si tenés un equipo dentro de tu empresa y se necesita capacitar es como que la mejor manera de aprender es con Ecodiem realmente porque tiene todo además sí 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 obviamente para mí es como difícil bueno no es que es difícil lo digo pero es como que ya un momento digo obvio qué voy a decir yo el fundador de Ecodiem que espera la gente puede pensar y sí Rodri ¿qué me vas a decir? pero yo te juro es como le digo sí ya sé te juro este es la mejor fucking academia que vas a encontrar en el mundo y más si lo implementan si implementan eso sí o sí y eso también hay que decirlo si no vas a hacer ningún curso no te vas a conectar no te sumes a Ecodiem porque una vez por mes una vez por mes recibo un mensaje de alguien que se sumó hace un año y dice la puta madre no pude hacer ningún curso y están a las puteadas y es como una sensación para mí es horrible porque es tipo la puta madre pagaste una mesía no la aprovechaste y la persona se siente frustrada porque pagó algo no lo aprovechó y es tipo no si no vas a hacerlo te sumes ahora si no lo haces no te sumas ¿qué pasará? o sea ¿qué te estás perdiendo? ¿qué te estás perdiendo por no aprender eso? te estás perdiendo capaz la posibilidad de emprender algo nuevo la posibilidad de hacer crecer tu negocio la posibilidad de que tu marca llegue al lugar donde alguna vez visualizaste o sea te estás perdiendo eso seguro a conciencia yo siempre digo las decisiones a conciencia si decidís no aprender algo nuevo o sea decidís no no sumarte a codimos decidís no me interesa hacer aprender estas cosas que me van a enseñar el ciclo de Instagram perfecto o sea si lo elegiste así y considerás que hoy no lo necesitas excelente sabés sabés lo que te estás perdiendo nada más capaz que también los que más lo pueden valorar son los que hayan estado dentro de otras academias o hayan comprado otros cursos yo o sea también he comprado otros cursos y he estudiado en otras academias he comprado sus peticiones mensuales y realmente eso siempre me he quedado con Ecodiem además además de todo el contenido que hay que no encontré contenido de tanta calidad en otro lado es porque comparto muchos valores y empatizo mucho con los instructores de Ecodiem que eso también es importante cuando salen a comparar también ahí se dan cuenta muchas personas se dan cuenta lo que se coge pero bueno basta autobombo vamos a tenemos ahí 10 minutitos más para responder preguntas así que las dejo ahí para las personas tienen preguntas dudas que tengan en relación a Instagram o lo que quieran preguntar y aprovechamos mientras leo algunos comentarios quiero comprar el paquete completo Patry escribinos por privado te conviene la membresía anual es como el paquete completo y está en promo hasta el domingo así que si querés mandar un mensajito privado y alguien del equipo te responde y te asesora acá hay saludos para Ángel Ángel es un grosso Ángel otro otro de los chicos del equipo de instructores que está ahí también siempre al pie del cañón respondiendo consultas en la comunidad también está el grupo de Telegram para las personas que estén Joaquín si podés compartirlo si me estás escuchando Joaquín ahí en el backstage o alguien del equipo que tira el link el link en el chat que está el grupo de Telegram donde también abrimos cada tanto ahí yo participo y es un chat abierto para la comunidad acá Pablito tiene una pregunta sobre los hashtags si querés leerla si mirá a ver vamos a leerla acá yo sobre los hashtags que ahora a mí me funcionan de alguna forma no sé qué onda perdón lo que pasa es que a veces las letras parecen muy chiquitas y como que algunas se borronean pero está tema hashtag hay como varias escuelas de hashtag todas dicen cosas diferentes y cada vez Instagram como que le está dando menos prioridad antes los hashtags de alguna manera determinaban mucho el alcance orgánico que iba a tener esa publicación ¿tá? de alguna manera hoy el hashtag te ayuda también a segmentar ¿tá? por ejemplo vos cuando subís un reel si le pones hashtag genéricos como el país o no sé o la ciudad o el hashtag para ti le va a aparecer a personas con intereses más genéricos tal vez pero lo que sí te va a ayudar muchísimo además de tener te va a potenciar un poquito el alcance orgánico es en categorizar a quién querés que le aparezca es decir si pones hashtag marketing hashtag social media le va a aparecer a personas interesadas tal vez en ese tipo de contenido entonces al ese contenido verlo personas interesadas en ese contenido y interactuar y quedárselo viendo hasta el final el algoritmo dice apa está bueno esto a la gente le interesa y lo muestra mucho más ahí es como que es donde yo le encuentro la lógica a los hashtags es re importante como que buscarle la lógica a estos hashtags y es la manera que también encuentro que van a funcionar a largo plazo entonces en lo que son publicaciones Instagram TV ahí como que cada vez tienen menos relevancia sí te van a ayudar como para darle un potencial más de alcance pero tampoco es una locura te recomiendo usar la misma lógica lo que se suele a veces hacer es definir algunos hashtags que sean medios genéricos dentro de esa industria por ejemplo muebles si vendes muebles y después si vendes muebles que son de un nicho concreto yo que sé muebles de color negro que tenga hashtag muebles de color negro ¿me entendés? es como que algunos medios genéricos y otros muy de tu nicho eso es como un pique así rapidito que te tiro pero en el ciclo vamos a estar profundizando un buen rato sobre ese tema perfecto perfecto acá hay otra de electro mercedes online dice buen día mi nombre es Federico soy miembro de Codien excelente la atención de todo el equipo mi pregunta es con las historias siento que aunque le coloque un hashtag no tengo mucho alcance lo mismo lo mismo las historias ahí te puedo decir que cada vez está más pensado para tus seguidores ¿me entendés? está cada vez más pensado para las personas que te siguen yo diría que no se estresen tanto con el tema de los hashtags lo que pasa es que los hashtags en su momento considero que sí tenían muchísimo potencial entonces como que nos quedó grabado en la cabeza de que hay que usar hashtag y cómo utilizarlos sí obviamente es importante por eso lo vamos a dar dentro del ciclo pero yo te diría que para historias tengas más en cuenta todo lo que son los stickers de interacción ¿tá? las cosas que funcionan muy bien son por ejemplo las encuestas o los juegos o las encuestas eso está disparando muchísimo y ahí está podés buscar hacer estrategias ¿no? encuesta, encuesta, encuesta mucho contenido branding, branding, branding y al final en la historia tirás un contenido más de venta o sea generás alcance orgánico con esas historias que subís y al final tirás una más de venta aprovechando todas esas personas que seguro que lo van a ver o en el medio tal vez esos son como ahí pequeños hacks pero yo te diría enfócate más en los stickers de interacción para aumentar el alcance orgánico espontaneidad historias 100% espontaneidad olvídate de subir una foto escrita en la gran mayoría de casos porque después encontramos marcas viste que es raro ¿no? porque decimos que hay que grabarse hablando la cara pero tenemos casos de empresas o marcas personales y demás que se le da mejor escribir suben una historia escrita y tienen muy buenos resultados así que yo creo que con el tema de las historias cada uno tiene como que encontrar dónde está su potencial a la hora de crear contenido y esto en general no solo con las historias pero ahora estamos hablando de las historias y ponerlo ahí ponerlo ahí en ese formato perfecto algo que también está bueno pensar con las historias para las marcas es que la historia es de alguna manera como darle a la persona el acceso a tu día a día entonces busca la manera de documentar y contar algo o sea que tenga un hilo conductor cuando las historias y esto es algo que en Ecodient justamente estamos tratando de mejorar porque creo que no lo hacemos del todo bien que en las historias si vos simplemente reposteas cosas y cosas sueltas como que lo que vas a perder es ese next o sea ese engagement de la persona que se queda y mira todo entonces cuando vos a través de todas de una secuencia de varias historias hay una historia hay un hilo conductor hay algo que a la persona la invita a mantener eso también te levanta el alcance orgánico de las historias o sea Instagram dice ah ok esta persona sube mil historias el 90% de las personas miran a todas las historias vamos a mostrárselo a más seguidores o sea hay muchos de esos mini tips así cosas que vamos a profundizar en el ciclo pero traten de y siempre yo aplico apunto al sentido común de como consumidores aquellos que son consumidores de contenido pensá cuál es el tipo de contenido que a vos te mantiene conectado y hacer la ingeniería inversa para ver de qué manera vos podés generar eso con tu marca sí al fin y al cabo es storytelling las historias full y además pruébenlo pruébenlo hagan lo que dice Rodri de generar un hilo conductor el cual cuenta una historia y fíjense que cuando cortan esa historia de pronto pum cae cae el alcance orgánico de esa o sea de pronto a partir de esa empezás a tener mucho menos a mí me pasa porque yo lo que hago cada tanto comparto mis historias es una publicación del feed que no tiene nada que ver con lo que venía hablando tal vez y ahí de pronto empieza a caer el alcance orgánico y yo lo sigo haciendo lo sigo haciendo no me pregunto por qué están los casos también la otra vez estaba viendo esto tiro como un dato de color fíjense que no hay no hay recetas mágicas hay un un peleador de MMA un argentino que se llama Marcelo Rojo Pinu Rojo si alguien lo conoce le llega este mensaje que estoy contento porque ahora va a pelear en UFC por segunda vez y siempre es lindo cuando argentinos uruguayos latinoamericanos sacando Brasil porque Brasil como es la cuna del MMA otros países llegan a UFC es como tipo vamos a Latinoamérica y entonces lo empecé a seguir en Instagram me enteré que iba a pelear lo empecé a seguir en Instagram esperando encontrarme con contenido tipo de MMA el chabón entrenando cuestión que por lo menos en esta última semana que lo sigo el pibes subí 250 millones de historias de memes por día y me estallo de risa yo no soy un tipo que consuma memes no sigo cuentas de memes pero de repente me enganché con el humor de él y los memes y me encontré viendo tipo 30 historias de memes ¿entendés? y es un peleador de MMA no es que es una cuenta de memes pero eso le genera más engagement genera que yo ya estoy ahora hablando de él primero o sea estoy hablando de él como marca personal genera que estoy hablando de él y sale de la regla entonces el otro día estábamos debatiendo internamente en el equipo subimos cosas memes ok si el meme está alineado a lo que queremos transmitir sí ¿entendés? no es que todo tiene que ser contenido educacional y no sé súper y al fin y al cabo Rodri es lo que está haciendo él es transmitir su personalidad de marca porque él tiene una marca personal pero hay una personalidad que él tiene con respecto a los memes y su forma de generar el tipo de humor exacto entonces está bien transmitirlo no tenemos por qué hablar a la cámara si somos boxeador o luchador de MMA y decir bueno estamos acá por entrar al ring o sea no es necesario hacerlo de esa manera incluso algo que vos estás haciendo mucho hincapié en él es como el loco salió del molde tal vez y fue creativo es eso de innovar dentro de la industria a la hora de generar contenido eso me parece clave y ahí Pablo pregunta ¿cuándo arranca el ciclo? la primera clase es el 2 de junio sí ¿qué es lo que se ve en la membresía de Codien? vas a aprender todo dentro de Codien tenés muchos contenidos muchos cursos tenés una comunidad tenés acompañamiento tenés apoyo básicamente todo lo que necesitas aprender sobre marketing digital todo lo que hace al marketing digital está en Codien ¿qué vas a aprender? lo que vos necesites en el momento que lo necesites porque está todo esa es la respuesta acá chinita contento que vamos que vamos a arrancar con los memes acá una pregunta que quedó medio colgada que dice que no tiene nada que ver que medio medio para con Doppler todos me recomiendan MailChimp Oso mira últimamente estamos viendo muy buen resultado con Perfit ¿sí? con muchos clientes te recomendaría probarla como alternativa a Doppler si Doppler no te convence chequeate Perfit que últimamente viene viene bastante bien si querés algo más complejo de automatización y demás ya hay ActiveCampaign otras herramientas MailChimp no soy fan de MailChimp es como uno de los grandes así históricos que están siempre ahí presentes pero también no está mal ¿qué conviene Facebook o Instagram? depende donde pase más tiempo tu cliente en realidad la respuesta sería los dos ¿para qué excluirlo? tal cual tal cual ¿queda grabado? sí este live queda grabado lo vamos a subir al podcast la semana que viene lo vamos a subir a YouTube lo vamos a subir a Instagram TV lo vamos a subir a todos lados como siempre hacemos qué buena estuve viendo Perfect tiene muy buenos precios para emprendedores que estén arrancando en email marketing llamó la atención sí está buena yo creo que para emprendedores de hecho ahí tenemos pendiente actualizar el curso de email marketing pero el otro día yo cuando veo hay algunos cursos dentro de la academia que yo siento que hay que recontramejorarlos pero en realidad soy yo porque el otro día un alumno dijo recién terminé el curso de email marketing es una bomba es excelente a veces uno es el ansioso que en realidad quiere mejorarlo mejor porque los principios son los mismos siguen siendo los mismos los principios de email marketing hicieron una pregunta interesante ahí con el tema de ahí dijeron Nacho es cierto que Instagram penaliza si usamos siempre los mismos hashtags Instagram penaliza si vos haces siempre lo mismo o sea Instagram te va a sacar alcance orgánico si vos automatizás cosas publicás siempre el mismo copy publicás siempre los mismos hashtags Instagram justamente lo que quiere es ese cambio constante en la forma con que vos te estás comunicando con tu audiencia así que es re importante como que tratar todo el tiempo de salir del molde en los momentos que yo he tenido más alcance orgánico cuando salí a hacer cosas diferentes entonces está me parece sí que es importante que lo vayas cambiando y además te lleva o sea eso lo pensar cuál puede estar bien acá o una típica es buscar top hashtag y la industria tipo muebles que hoy tiré el ejemplo y ahí te van a aparecer los hashtags más buscados agarrás algunos de esos y después pero viste cómo se enloquece con los hashtags ¿no Rodri? yo dejé de usar hashtags solamente para poder decirle a la gente no jodan con los hashtags mira no los uso pero sí hay momentos para todo esa es la mejor respuesta los memes aplican en productos financieros sí recontra es más en el mundo financiero hay tantos memes que son muy buenos yo tengo un grupo ahí con un grupo del equipo de Everest que siempre estamos mandando yo no soy muy de mandar memes pero me gusta ver memes y hay unos memes sobre el mundo de las criptomonedas que me estalla me cago de risa bueno una más a ver elegí ahí las que vos quieras Nachito y ya con eso es el ramo siguiente más hashtag es que son o sea de las que leo son todas hashtag los memes humanizan sin duda ¿cómo sabes si te penalizan? pero voy a hablar en general no solo temas hashtag vas a notar que te penalizan por dos razones una que te lo digan que te bloquean por ejemplo si haces cosas como estar enviando mensajes el mismo mensaje a muchas personas todo el tiempo o contestar siempre lo mismo dar likes y comentar siempre lo mismo en diferentes publicaciones todas esas cosas repetitivas acciones repetitivas dentro de la plataforma te van a penalizar y te van a avisar che no puedes enviar mensaje por una semana no podés contestar publicaciones o sea te penalizan en ese sentido y te restringen la cuenta y después hay otro tipo de penalización que desde mi punto de vista es peor que ese que es cuando te quitan alcance orgánico porque lo que estás haciendo no va no está muy alineado lo que Instagram quiere con la plataforma o porque no crea relevancia o sea ese contenido no es relevante para tu audiencia eso es todavía peor para el largo plazo es peor porque de nada sirve tener 10.000 seguidores si te ven 5 personas las historias ¿me entendés? entonces eso hay que cuidarlo mucho el tema penalizaciones es muy importante tenemos dos penalizaciones ¿viste? ya podemos dar más categoría visible e invisible claro bueno buenísimo bueno ahí hay una preguntita ¿cómo publicar bebidas alcohólicas en Instagram? o sea lo difícil es promocionarlas pero hay que buscarle la vuelta hay que buscarle la vuelta prueba, error copy, imágenes etcétera estamos ahí con unas cuentas experimentando pero bueno última esto no será mucho en tiempos de aislamiento confinación mira mundo mío muebles yo creo que esa pregunta ni siquiera tiene sentido hacérnosla en este contexto si queremos ponernos a filosofar si no sé ponele está bueno Instagram en la sociedad suma es otro contexto me encantan esas charlas no es para este momento de hoy de este vivo hay varios podcast donde profundizo sobre eso de hecho hay uno que hicimos un lindo profundo debate cuando salió el documental barra película el dilema de las redes sociales ese podcast está en Spotify está en YouTube y ahí podés ver mi opinión y de algunos compañeros del equipo al respecto está bueno está interesante pero al final del día es tipo Instagram cambió Instagram es parte de nuestra herramienta de comunicación nos suma más de lo que nos resta elegimos jugar con Instagram o elegimos jugar con Instagram si la respuesta es sí entonces hay que hacer el ciclo y meterle con toda ¿puedo contestar la última? dale preguntaron ahí qué opinar qué opino de ir depurando seguidores eso lo hablo en el curso el tema de ir eliminando seguidores falsos o cuentas tipo bots lo que les recomiendo es que tengan mucho cuidado porque me ha pasado de personas que que lo han querido automatizar y eliminar tipos de otra plataforma externa y terminaron eliminando pilas de seguidores y la cuenta bloqueada y mil cosas yo lo que les recomiendo en este sentido es cada tanto abran los seguidores y busquen cuentas que no tienen ninguna foto y no tienen foto o sea o no suben contenido hace cinco años y bueno eliminan esas cuentas porque son cuentas que no están interactuando y eso afecta al alcance orgánico de tu cuenta eso yo doy como una metodología y trato de ser muy responsable en el curso con cómo lo comunico para que no se puedan eliminar a todos sus seguidores pero está yo la última vez que eliminé eliminé como 400 seguidores que era tipo que nunca lo había hecho y está pero está bueno hacerlo cada tanto porque hay gente que se crea una cuenta sube una foto y nunca más la abre claro bueno Nachito gracias por tu tiempo y por este like gracias a todas las personas que se sumaron y que se coparon no se duerman no se cuelen aprovechen si estaban ahí con ganas de sumarse a la academia o de aprender algo nuevo o de mejorar el marketing de su negocio o lo que sea este es un buen momento porque tienen la promoción ecodien.com barra promo y medio anual hasta el domingo y el miércoles de la semana que viene arranca este ciclo cuatro clases en vivo además de que van a tener acceso a todo lo que es la academia y ecodien escríbanos por privado cualquier duda estamos acá para